¿Aviel? ¿Estás jugando? ¡Taj! ¡Taj! ¡Dame más! ¡Más! ¡Más! ¡Muchas más! ¡Mira, Taj! A ver, Luca, mira. Mira lo que Taja hace. ¡Taj! ¡Mira, Taja! ¿A ver? Ok, let's take a little risk. ¿Ready? ¡Taj! ¿No? ¿No te gustó? Ok, uno más. ¡Le gustan, Taj! ¡Las bolas le gustaron! ¡Mira! ¡Eso es rico!